Ahí está, miren, el pastel de la graduada. Mírame, talín. Acá terminamos después de la Casa del Lago y del restaurante 500 Noches, creo que se llama, en Mercaltos, visitando a mi hermanita Emma. Y está acá, a ver, Susy, Alex, Osiris, Thalía, Leti, Ale, Tompiter, Emma, mi cuñado no sé dónde está. Ya, ahora el cuchillo. El gusano se mata así, se mata así, se mata así. Muere, muere el gusano, muere. Es el pastel de graduación. Ya después del desayuno, es el postre. Ahí dice, felicidades, Thalía. Ahí está, Thalía. ¿Ya escucharon esa canción de Gloria Trevi? ¿Cuál? Como que dice, Pelaxo, Cuerpaxo, Culaxo, Ábranse perras. Lo digo por estas pestañas, mira, a ver, quítate las lentes. Ahí está. Es para cantar la canción, ¿qué se llama? Ábranse perras. Ábranse perras, que ya llegó la reina de la noche, algo así. Bueno, ahí está. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos, aplausos! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Es mágica! ¡Sí! ¡Queremos pastel! ¡Más pastel! ¡Más pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Bravo! ¡No! No somos para los cielos, ¡Pártelo! ¡Pártelo, pastel! ¡Pártelo! ¡Pártelo! ¡Mamá! ¡Mamá es la que se va a insistir grabada! ¡Hey! 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 ¡Uh! ¡Hey! ¡Ale, manda! ¡Zú no estuviste aquí cuando miramos a ver! ¡Listo! No, se pusieron a bailar, se pusieron a bailar, se pusieron a bailar, solo a bailar a jugar. Ahí está la tía Dema, miren, anda comprando la tía Dema. ¿Qué estás haciendo a los platos? El tío Alex, no sé dónde se fue, qué ingrato. Bien, acá finaliza nuestro día de graduación, toma de fotos, restaurante y el postre.